Chico conoce a chica. A chica le mola chico. No tienes pelos en la espalda. Tengo pelos en los huevos. Hasta aquí todo normal, pero... Estoy embarazada. Lo repito, embarazada. Esto puede salir bien o convertirse en una auténtica catástrofe que le den al romanticismo. Porque el amor romántico tiene las horas contadas y cuando se acaba, llega la vida. Y aquí hay otra cosita, ¿la reconoce mamá? Es el cáncer. Muy graciosa. No, es un penecito. Enhorabuena, van a tener un niño. Y la vida trae consigo relaciones y estas traen consigo decisiones. Solo digo que ya que ha ocurrido algo horrible, saquemos del mayor partido. Además, nadie nos dijo que la convivencia fuera algo fácil. ¿Me dejas meterte la polla en la boca, pero no dejas que meta mis camisetas en tu cajón? Por favor, no me presiones, Ro. Ni esto del amor algo tan sencillo. El amor no tiene normas. Si yo no te quiero. Ni que para mantener ese amor a veces solo intentas hacer lo correcto. Deberías casarte conmigo. ¿Qué? Y a lo mejor la cosa no va como tenías previsto. Venga, no me jodas. ¿Qué es eso? ¿Quieres casarte conmigo? Vale. No, tío, ¿qué haces? Está meado. Es verdad, qué asco. Ni todo es tan idílico ni tan bonito como en las pelis románticas. Estás preciosa. No, parezco una mesa, camilla. Simplemente es mejor, es real. Yo no había pedido este plato de la carta, pero no había carta, ¿sabes? A la mierda las cartas. Y atención, spoiler. Habrá malos momentos. Tonto americano, crédulo. Maldita arpía desagradecida. Habrá dudas. Que levante la mano quien no haya buscado a la ex de su pareja en Facebook. Pero creedme, todo se arregla. Mejor si es consentido del humor. Esto sea complicado. Yo solo intentaba... ¡Claro que te creo! Serás hija de puta. Que le den al ideal del romanticismo. Encontrad el vuestro propio. Te quiero. Y quién sabe, a lo mejor enamorarse resulta ser una gran aventura. Y quién sabe, a lo mejor enamorarse resulta ser una gran aventura.